Ok, y con el paso que hemos dado para profundizar un poco en los contextos, es hora de hablar así nuestra introducción a la función calculate. Resulta que la función calculate y también calculateTable son las únicas funciones que pueden modificar, actualizar el contexto de filtro. Esto no lo podemos dejar pasar por alto. Calculate y calculateTable son las únicas funciones que pueden modificar el contexto de filtro. En realidad lo que hace calculate es crear un contexto de filtro nuevo y luego evaluar la expresión en este nuevo contexto. Decimos entonces que modifica el contexto de evaluación. Pero vean, veamos aquí entonces lo que sería la sintaxis de esa función calculate. Como podemos ver, simplemente editamos la función y vemos que tiene un número indeterminado de parámetros. El primero y el cual es el único obligatorio es la expresión. Una expresión DAX que haga una agregación. Por ejemplo, sum, average o incluso anidaciones de funciones más complejas. Vemos que a partir del segundo parámetro, a partir del segundo argumento, comienzan condiciones. Condición 1, condición 2, etc. Pueden haber cuantas condiciones necesitemos. 7 condiciones, 10 condiciones, no importa. Lo que hay que resaltar es que del segundo hacia adelante son condiciones. Bien, a estos parámetros, desde el segundo hacia adelante, los vamos a llamar argumentos de filtro de la función calculate. Pero bueno, ¿cómo opera? ¿Qué es lo que hace calculate? Bien, aquí tenemos listados estos ítems que nos van a dejar entrever cómo es que funciona calculate. Y lo que hacen en primer lugar es que toma el contexto del filtro actual, es decir, el contexto que se creó con la tabla dinámica, por los filtros de la tabla dinámica. Esta restricción toma este contexto y hace una copia de este contexto para ejecutarse. Entonces, hace esta copia. Luego, evalúa cada argumento de filtro. Evalúa cada argumento de filtro. Es decir, que coge cada una de estas condiciones. Cada una de estas condiciones, independiente de las que tengamos, la evalúa y genera para cada una de ellas una lista de valores válidos para la columna específica. Ojo, esto es muy, muy importante respecto a lo que vimos en la lección anterior. Porque habíamos dicho entonces que para una columna, el filtro era la lista de valores válidos. En este caso, eso es lo que está haciendo. Para una columna en específico, está generando una nueva lista de valores que va a ir a modificar dicha columna. Por lo tanto, va a modificar la tabla. Pero, bueno, en un tercer paso. Si yo uso más argumentos de filtro afectan la misma columna, éstas se combinan en una conjunción lógica y. Por ejemplo, si acá está afectando a una columna país igual a Colombia y otra columna país igual a Argentina, lo que van a hacer estas dos es que se van a unir. Se van a funcionar como un I. Ahora, si una de estas condiciones, por ejemplo, país igual a Colombia, se está aplicando a uno que ya tiene, por ejemplo, si nuestra tabla dinámica ya se había aplicado un filtro a Argentina, entonces, lo que va a hacer es reemplazar ese filtro y va a aplicar este nuevo. Si no hay ninguno, simplemente aplica el de la condición. Una vez el contexto es evaluado, cálcula y ejecuta la expresión en el nuevo contexto. Al final, se reinicia el contexto original. Es decir, después de todo ese proceso es que se va a calcular este primer argumento. Pero muy bien, antes de entrar en detalle en cada una de esas condiciones y entenderlo un poco mejor, vamos a ver cuáles son los, lo que acepta estos argumentos de filtro. Pues bien, aceptan dos cosas. Una lista de valores, bien, porque eso es lo que nos va a permitir modificar el contexto. Entonces, acepta una lista de valores en forma de una expresión tabular. En este caso, se provee la lista de valores exactas que se desea ver en el nuevo contexto de filtro. Filtro puede ser una tabla con una sola columna o múltiples tablas. Pues bien, por ejemplo, aquí podemos, si es una lista de valores, como es una expresión tabular, pues ahí le podemos decir algo como all pedidos, con lo cual le estamos dando una lista de valores únicos. Colombia, Argentina, etc. Y esa lista va a ir a reemplazar o a aplicar esa nueva lista de valores. Por eso vemos que aquí le decimos que le estamos dando una lista exacta de valores. Esa es una de las opciones. Y otra de las condiciones es una condición boolean, tal como podemos ver aquí. Pedidos, fecha de envío, año igual a 2003. En este caso, este filtro se opera en una única columna, dado que al final debe arrojar una lista de valores. En definitiva, esta condición boolean también va a ser una lista de valores, solo que esta es una forma resumida que nos proporciona cálcula y para ahorrarnos tiempo. Pero para entender este pedazo un poco mejor, vamos a bajar un poco y vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos ingresos para el año 2003, como podemos ver. Pues bien, aquí cálcula y en su primer argumento estamos diciendo SUM, una expresión DAX. Recordemos, por lo cual, no hay ningún problema, pedidos, ingresos. Ahora bien, en nuestro segundo argumento, que ya sería una condición, y para este caso la única condición aplicada, sería pedidos, fecha de envío 2003. Pues bien, lo que hace el DAX internamente con esta condición boolean es lo siguiente. Como podemos ver, mantiene la primera parte de manera idéntica, pero esta parte la convierte en esto. ¿Qué está haciendo? Coge esto y lo encierra en un filter. Ese filter lo va a iterar en pedidos, fecha de envío año, como podemos ver aquí. Bien, y en nuestro argumento de filtro va a aplicar pedidos, fecha de envío 2003. Por lo tanto, lo que hay que resaltar de aquí es que esa condición boolean se transformó a la larga. Al final, de manera interna, se transformó en una lista de valores. Porque recordemos que la lista de valores son unos valores que le damos de manera exacta por medio de una expresión tabular. Quiere decir que esta expresión lógica booleana, a la larga, es simplemente una manera acortada de transformarlo en esto, que es darle esta lista de valores. Como podemos ver aquí, filter all. Esto es bastante sencillo. Simplemente ponemos el filter adelante, le ponemos uno a esta parte y en el argumento aplicamos lo que sería esta condición, en el argumento de filtro. Bien, por esto es que podemos ver que en una condición booleana no le podemos dar dos columnas. porque necesita identificar en cuál de estas tablas se va a iterar. Bien, pero no nos alarmemos, ya vamos a ir entendiendo esto un poco mejor a medida que lleguemos a los ejemplos. De momento, y para conocer nuestra solución al problema que planteamos en la primera lección en este módulo, pues vemos que la solución sería la siguiente. Resulta que en nuestro paso anterior estábamos ignorando todos los contextos, todos los filtros en las distintas tablas. Pero, si ya utilizamos calculate para solventar esto, vemos que efectivamente lo ejecuta. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en el segundo argumento ahora estamos poniendo calculate. Le ponemos lo que queremos en nuestra expresión DAX y en lugar de poner all a la tabla pedidos, le estamos poniendo all a la tabla categoría de productos, a la tabla SKU productos. Con lo cual, el filtro para pedidos no va a quedar afectado. Podemos comprobar esto de manera rápida, llevándolo simplemente al... Acá lo vamos a pegar y vamos a pulsar Enter. Ahora vamos a volver, vamos a ir entonces a nuestra hojita R6 y entonces vamos a buscar acá en la tabla pedidos esta nueva medida. La vamos a poder encontrar acá al final. Y la arrastramos acá. Y vamos a ver que en esta oportunidad, si dejamos esto por acá, vamos a ver que en esta oportunidad sí nos va a arrojar los valores que son. Vamos a volver un momento a PowerPivot para añadirle esta medida a lo que sería nuestro formato. Porcentaje. Vamos a poner esto un poco más ancho. Y vamos a darle un par de decimales. Ahora sí vamos a volver. Esperemos que actualice. Y ahora sí vamos a poder ver entonces que ahora sí coinciden con esta funcionalidad clásica. Bien, esa es una primera introducción, un primer acercamiento. Pueden quedar cosas confusas, pero en las próximas lecciones vamos a ir a través de esto que acabamos de hablar. ¡Gracias!